Hola amigos, estamos en, bueno, terminando los ensayos de la agrografía y que hicimos una pausa muy especial porque queremos darles, compartir con ustedes más que nada la noticia de que el estreno que todos están esperando del musical en concierto El Cóndor Pasa, Esperanza Andina es parte, o mejor dicho, inicia las celebraciones a nivel mundial del Bicentenario de la Independencia del Perú que es en el 2021, estamos muy honrados por tener este privilegio y poder brindarles al mundo entero algo tan identificativo, tan carismático, tan simbólico para todos los peruanos El Cóndor Pasa, Esperanza Andina Mi nombre es Dante Valdés, soy el director sinfónico, pero fundamentalmente el compositor de la obra El Cóndor Pasa, Andian Hop o Esperanza Andina quiero invitarlos el día 24-25 al Skidball de NYU en Washington Square a las 7.30 de la noche para que nos acompañen en este estreno mundial de mi obra El Cóndor Pasa que tanto queremos y tanto adoramos en el Perú y en el mundo entonces esperamos a todos ustedes que nos acompañen y queremos que realmente sientan el calor, la fuerza y la riqueza del folclor, de la música peruana en todo el mundo Adiós 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 Gracias.